El ajedrez es un niño chico al lado, es al lado. Y quiero que presten atención a lo que les voy a tratar de explicar conceptualmente con ese tablero que está ahí. El Moho habla de la conquista de territorios, del uso de territorios. No tiene nada que ver conceptualmente con dar a que mata al rey. Son dos mundos muy distintos por mí. El ajedrez tu objetivo en el juego es matar al rey del contrario. No es que mata, literalmente. En el Moho tú no matas necesariamente al enemigo. Lo que te importa es ocupar y utilizar territorios. Y aparentemente en esa regularidad el tablero, fíjese que tiene bastante más casillas que las casillas del ajedrez, aparentemente en esta regularidad no hay irregularidades notorias. No hay alguna cosa que llame particularmente la atención. El tablero, no obstante, tiene marcado un puntito.